con Zoe Robledo, que ha estado tratando de comunicarse con la servida, no hemos podido tener, digamos, control que ha quedado el ratón, pero lo vamos a hacer. Sé que mis compañeros gobernadores de oposición, del PAN, han estado hablando con él y que, bueno, pues están todos muy preocupados porque sí, déjenme decírselos, antes de que les explique un poco más el secretario de Salud, creo que sí es una medida definitivamente de extorsión hacia los gobiernos de acción nacional, una medida de extorsión para que nos adhiramos al INSS-Bienestar. Y yo quiero decirle un mensaje al gobierno federal, lo haríamos con mucho gusto si tuviéramos la seguridad de que es su función. Pero en la realidad, en la práctica, en el día a día, nos damos cuenta de que el INSS-Bienestar colabora con el gobierno del Estado, pero es muchísimo más lo que el gobierno del Estado colabora para el INSS-Bienestar.